En muy pocos días los saldeños vuelven a votar. En las urnas van a tener que elegir cargos legislativos. Y por eso con la Gaceta salimos a preguntarles ¿a quién elegirían como senador provincial? Pero con algunas preguntas particulares. Como por ejemplo, ¿a quién invitarían a comer un asado? ¿O a quién no le prestarían plata? E incluso, ¿a quién le confiarían un secreto? ¿A cuál le invitarías a comer un asado con tus amigos? Me parece así como fiestero. No sé, no te gusta a Bosaena. Un cambio por Salta, yo arranco a Néstor. Agual, ya. Claro, el Valenzuela parece... No, parece más bien como el que va a invitar el grupo y va a hacer reír a todo el mundo o alguna cosa así. Y a Valenzuela, porque lo veo el más joven de todos y habría más cosas que hablar de él. Y con él y con los demás. No sé. ¿Cornejo? ¿A ella? ¿A ella? ¿A Durán Cornejo? Sí. ¿Con alguno de ellos te quedas de viaje? Sí. ¿Tú te conoces? ¿Con Guaya? ¿Con cuál? ¿Con un conozco? ¿Alguno te parece gracioso por la cara que ves acá en el bote electrónico? Para mí, el... No, 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 Guaya. 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 ¿Cuál es? ¿Guaya? No, no. ¿Cuál ya? Ah, el más simpático. Por antecedentes, es Guaya. Por el éxito que había hecho ya antes, en la campaña anterior. Es la mejor. ¿Cuál es el bote electrónico? ¿Cuál es el bote electrónico? Yo creo que... ¿Cuál es el bote electrónico? Me parece más simpático. Me parece mucho por la cara. ¿Y a quién le prestarías tu auto, moto, bici? A ninguno. Son cosas personales. No puedo no prestar más. ¿Quién te asinúas? ¿Alguno de ellos te pide plata? ¿A quién no le darías? A Valenzuela. Dale. ¿A él? ¿A él? ¿A Adrián Valenzuela. Sí. ¿A Cornejo? A Guaya. El Ocean no me gusta mucho. No me gusta lo que representa a Guaya. El partido que representa tampoco. Por eso no le prestaría plata. Y al poco, yo también no le prestaría nada. Digamos, a Cedrano. ¿A cuál de los seis te contaría un secreto? Cedrano. ¿Cedrano? A ver, a ver, ¿cuál era? Duran Cornejo. ¡Chao! Cornejo. Valenzuela. No sé, yo creo que también uno. A la mujer. A Valenzuela. ¿Me había una pregunta? Sí, sí, sí. Se había un voto en blanco, digamos. ¿Te guardás el secreto? Sí, me guardo el secreto. Si sube alguno de estos, tú salgas al colectivo y te pide que le prestes la tarjeta, ¿a cuál se la prestarías? ¿A Cornejo? Puede ser a Valenzuela. ¿A Hoyos? A todos. En ese sentido, sería hacerle un favor a alguien, yo no le daría un favor a nadie. ¿A él? ¿A Marcelo Armando? Sí. Y si hacés un equipo de fútbol, vas a hacer un picadito con los amigos, ¿a cuál dejás afuera del equipo? A Cornejo. Mirando las caras, a Hoyos. Lo veo muy... un poquito viejo. No sé si le va a dar el cuero para jugar con el partido.